¡Alega! 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 ¿Y cómo se va a ir la calabacía? ¡Sí, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, bien, señor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, desde aquí tengo a su enamorado! Quiero que se te sabido, que te gustas a mi lado. ¡Ay, mamá, ven! Quiere verlo como sea. La querida de mi vida, siento que te estás marado. ¡Ven, a bailar, a bailar con la pasión! ¡Soy más que me he de sombrero, son más que lo ha trasladado! ¡Bien, señor! ¡Soy más que lo ha trasladado! ¡Con las calles, a bailar, 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 a bailar... ¡Mi apuntado! ¡Y ese señor que estás viendo, de la acuadora ya no le pido el pico, porque el mejor que me quieras que me quieras que en el cielo voy! ¡Ven, a bailar! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!